Luifa, primeras sensaciones en los primeros minutos como presidente del club. La sensación más grande es que nos dejamos de llamar Belgrano primero para llamarnos Belgrano, llamar a todos los que nos votaron y los que no nos votaron para unirnos atrás de esa bandera. Siempre pensamos en Belgrano primero, no hay personalismo, no hay intereses personales. Estamos todos atrás de la institución, hoy la gente lo demostró. La gente quiere ascender, quiere volver. Vamos a trabajar del día 14 meses atrás, ya empezamos a trabajar en volver. Así que el directorio deportivo y el cuerpo técnico que hemos hablado y seguramente los jugadores que irán llegando son para volver a Primera División. Luifa ha sido una elección histórica por la participación de la gente, ¿qué le decís a esa gente? Nuestra premisa era Belgrano. Bueno, hoy Belgrano habló de Belgrano, el país habló de Belgrano, el mundo habló de Belgrano. 8.000 y chirolas de socios que vinieron a votar en plena pandemia. La verdad es algo magnífico. No sabemos verdaderamente el potencial que tiene el club. Ojalá que podamos en estos años de gestión poder hacer ese salto de calidad y poner a Belgrano entre los clubes más importantes del interior del país. La última, minutos para festejar, pero me imagino que ya mañana... Esto fue un partido. ¿Viste? Cuando ganás un partido, festejá un ratito. Al otro día tenés que empezar a trabajar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.